Andaba viendo lo que pasó en Guanajuato y me da un chingo de tristeza que pasen esas cosas. Pero si les sirve de consuelo, aquí enfrente de mi casa hay un salón de fiesta, miren. Y tienen fiesta todos los días. Siempre hay música y party aquí. Aquí no pasa nada, aquí. Si quieren hacer una fiesta y que no los maten, vengan de aquí a la esquina de mi sala. Mira, aquí todos estamos felices. Vamos a caber en el infierno, que no quepamos escuchándonos unos a otros. Yo no sé por qué hacen esas cosas, gente mala. ¿Verdad? Mala y mal encarada. Eso está mal. ¿Por qué hacer esas cosas si la vida es tan bonita? Pero ya lo saben, si no saben dónde hacer sus fiestas, vénganse aquí a la esquina de mi casa. Aquí nunca pasa nada, aquí sí somos tolerantes. Aquí sí nos vale verga.